finalizar la transacción recuerden muy importante antes de invertir comunícate no lo hagas sin comunicarte para darte los detalles hola qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí veamos de qué se trata esta nueva meme coin está en etapa de preventa se llama big doggy y lo primero es que antes de invertir me consultes por favor y vamos con este anuncio de exclusión de responsabilidad vamos con el vídeo bien como siempre recuerden que aquí están también mis redes sociales y que este tipo de alternativas son alternativas de colaboraciones con el canal que debemos estar muy atentos y preguntar siempre antes de invertir listo vamos con big doggy aquí está su sitio web tenemos una preventa de estas que van por rondas cada ronda va generando un nuevo costo y pues la idea es que mientras más temprano mejor el costo pues es lo que aparentemente tiene como objetivo principal en la teoría vale lo primero que vamos a hacer es revisar que tengamos aquí en la web el link de referencia y sin desplazarnos en la web vamos a conectar nuestra wallet podemos elegir solana que me gusta por ser la red bnb una de las más económicas aquí seleccionó la cuenta le decimos en siguiente dice que el permiso es ver las direcciones de cuentas conectamos y ya tendríamos nuestra billetera de meta más también vamos a poder conectar otra billetera como phantom y demás tenemos por ejemplo solana y podemos de yo tengo en mi caso seipan la podríamos conectar también muy económicas las comisiones allí listo veamos de qué se trata el proyecto aquí tenemos básicamente el roadmap este es el lugar donde dice lo que está pasando lo que viene esto es una alusión a la unión entre satoshi nakamoto que es el anónimo creador de bitcoin y el señor y lo hemos que es el bien reconocido y cripto lo ver también dueño de tesla y otras compañías como la red social ex y ex y space ex que está lanzando satélites vendiendo internet por vía satélite y bueno de más vale tenemos aquí el lanzamiento del contrato la auditoría que ya la vamos a ver tenemos también activar la interacción en social media en los canales sociales y la campaña de marketing aunque ellos están tratándose de un meme y esto va súper divertido según lo que cuentan todo en caricatura van implementando aquí ya en la segunda etapa lo que es el tema de recompensas en los nfts tan conocidos en todo este tipo de proyectos y al final una fiesta de memes luego tenemos dex y sex listados más exchanges o más exchange obviamente más adopción de la cripto de esta meme coin el juego también y la nueva el relanzamiento de la etapa de marketing y finalmente lo que sería un play to earn con las recompensas a la comunidad y además dicen que mientras más lugares con bit doge pues mejor listo aquí tenemos el material que servirá para redes sociales por aquí en esta parte vemos que está su cuenta de twitter y su telegram que es donde tenemos todos los anuncios oficiales vale luego tenemos aquí la verificación es decir la auditoría todo está en orden según esta firma que nos dice que tenemos prácticamente ningún riesgo que el contrato está bien en cuanto a programación donde no hay ningún tipo de listas negras ni de puentes de drenaje ni nada de estas cosas es lo que nos dice y aquí tienen pues obviamente todas las la lista de todos los las bondades lo que ellos han revisado en la cripto finalmente dicen que todo pasa que no hay críticas y tal vez algunos comentarios sencillos que es lo que siempre hacen las firmas auditoras y aquí tenemos otro documento que nos lo explica ya imagen tras imágenes como una especie de es decir muy chévere que nos dice que el equipo legendario el perro tomándose el tema de satoshi la unión con ingenuos que tenemos una visión enorme y que pronto aquí por ejemplo en este caso viene el play to earn y también tenemos todo lo que es el roadmap ya más explicado por lo menos sin la interactividad que tiene la diapositiva de la web y aquí tenemos la distribución del token que se ve muy bien la liquidez de 4.5 billones de bid dojes y finalmente el best in que sería la liberación de tokens permanente a nivel del tiempo a lo largo del tiempo 48 meses para que esto se libere vamos a ver aquí también este artículo donde nos explican en dos minutos de qué se trata el proyecto cuál es la visión lo podemos traducir es muy sencillo ya que está en un sitio de blog de coin market cap y dice que son la tendencia más popular del mundo de las criptomonedas cadena de bloques de bitcoin aunque esto realmente estamos hablando de solana y lo que es compatible con la tira un virtual machine dice que es una comunidad divertida exclusiva prometió una nueva de las criptomonedas con gran potencial tata tata y aquí nos da la cuenta de twitter para que los visitemos y veamos de qué está yendo el proyecto cómo están avanzando y demás tenemos los tweets desde el 24 de junio el te fijado y hace cinco horas pues están posteando y posteando recuerden antes de invertir por favor me cuentan me avisan para comprar es muy sencillo yo ya tengo conectada aquí mi billetera seleccionó la cadena y lo que tenemos es que lo mínimo yo tengo aquí 81 y usted y lo mínimo es 80 vamos a poner aquí 80 en este espacio y le vamos a decir aquí en aprobar la transacción esto es lo que nos va a permitir la compra vale aquí con la transacción vamos a abrir por supuesto la meta más y vamos a probar esa transacción listo que dice que 81 máximo está perfecto y dice que siguiente vamos acá nos van a cobrar 0.05 es decir 5 centavos lo cual es bastante económico en fin y dice que aquí estamos con la transacción en proceso aquí dice que está finalizada la transacción recuerden muy importante antes de invertir comunícate no lo hagas sin comunicarte para darte los detalles porque si lo haces sin comunicarte conmigo va a ser muy complicado aquí vamos a ver las transacciones y efectivamente fíjense que no fue hecha la transacción dice que sigo teniendo los vídeos yuditi y no los vídeos vamos a hacerlo de nuevo que le decimos 80 listo aquí le estoy dando de nuevo comprar vamos a ver qué pasó vamos a ponerle 81 porque a lo mejor esa es la razón vamos aquí en bailando que yo veo que está llegando menos está llegando menos para si llegaría 80 89 tarifa confirmar veamos y ya así nos aparece le damos unos unos 10 segunditos no debería ser tan demorado y esperamos a que nos aparezca de nuevo que la transacción ya fue realizada lo importante es que en el historial aquí me aparezca esto pues por el tema de la colaboración que estamos haciendo aquí lo tenemos ahora sí tenemos aquí los tokens podemos cerrar esto ir al historial listo entonces esto era todo por este vídeo ya tenemos el proyecto ya está todo listo nos vemos en un próximo estaremos atentos a lanzar algo de bolsa con los glosarios de los términos y todo lo que son las cuentas en la bolsa vale gracias por estar aquí nos vemos en un próximo vídeo